Gracias, diputado presidente. Los pueblos originarios han sido tan discriminados que a su arte se le conoce como artesanía. Es una poderosa raíz cultural, diversa, fortísima de nuestro pueblo y resultado de la pandemia han sido terriblemente afectados porque por casi dos años lo que son conocidas como ferias artesanales no se realizaron. Acabo de estar en Pátzcuaro, en la Plaza Vasco de Quiroga, en una extraordinaria exposición de estas manos mágicas que hacen cerámica, tallado en madera, textiles, bordados y un larguísimo etcétera que no sólo es privativo de Michoacán sino prácticamente de todo el territorio nacional. La reserva que había preparado, preparé, tenía la intención de modificar, llevar mil millones de pesos del INE que no sirven para nada, esos árbitros vendidos para apoyar al arte popular mexicano. Porque además me dirían que cómo le vamos a seguir restando recursos al INE y ya reconocieron los angelitos que tienen en un fideicomiso mil trescientos cincuenta y tres millones de dinero del pueblo que desviaron para esos fideicomisos para hacer su guardadito, para hacer su manejo discrecional, que aquí a la oposición eso le parece muy bien, vienen a defender la corrupción, vienen a defender el saqueo, vienen a defender el uso discrecional que hicieron los gobiernos anteriores de los recursos del pueblo, negándoles a los grandes creadores, porque aquí se adornan que a los creadores, esos son los grandes creadores, que no reconocida su obra ni siquiera es firmada, son piezas únicas, excepcionales, maravillosas y hasta les andan regateando el precio a la hora que en algún momento les compran algo. Por cierto, en la residencia oficial de Los Pinos habrá una exposición de textiles en unos días, los invito a que vayan en vez de al buen fin, a comprar arte popular mexicano para regalarles algo que valga a sus familias en el próximo fiestas de Sembrins. Termino porque retiro mi reserva, porque hice un acuerdo con Nacho Mier para apoyar a los artistas populares, conocidos como artesanos, nos vamos a sorprender una vez más con un apoyo muy importante, como merece nuestro pueblo creador. Pero miren, se necesita desvergüenza para venir aquí a tribuna a hablar en favor del pueblo. Fox, Calderón y Peña dejaron 317 hospitales abandonados con un valor de 22 mil millones de pesos. Son unos saqueadores, son unos ladrones, son unos desvergonzados. Ya no digo borracho en tribuna porque media bancada del PAN pide la palabra por alusiones. Antes se sabía muy bien a quién me refería cuando hablaba de eso. Pero de verdad, y cierro y termino, diputado presidente, no deja de sorprenderme que haya legisladores con una cachaza de los paniaguados que no les da ni el mínimo rubor de subirse aquí a tribuna hablar en favor del pueblo cuando lo han despreciado, asesinado, desaparecido, atropellado, saqueado, olvidado, mancillado y todavía vienen a hablar a favor de él. Tonto el que piense que el pueblo es tonto. Ya terminé. Muchas gracias por su atención, diputadas y diputadas. Consulte la secret... No, perdón, retiró su reserva.